Aé, 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 la cumbia de Sándona Aé, 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 la cumbia de Sándona Mi sombrero baja en la cascada río para Mi sombrero baja en la cascada río para Amores allí deje, que bonito es Sándona Amores allí deje, ay que bonito es Sándona Aé, 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 la cumbia de Sándona Aé, 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 la cumbia de Sándona Ay, Sándona Nariño que lindo eres ¡Aé, aé, 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 la cumbia de Sándona! Aé, 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 la cumbia de Sándona Mi alma la dejé allí, Dios te venganariño Me gusta mucho tu cuir y de tu pueblo el cariño Qué lindo pasto, qué lindo pasto, ay, fiales, ay, donde reina la calma Mi cuerpo puedo alejarles, pero ahí dejo mi alma Aé, 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 la cumbia de Sándona Aé, 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 la cumbia de Sándona Música 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 Música